¿Tú crees que pueda hacerlo? Hay momentos en que puedes dudar Y no puedes avanzar La frustración crece más Lo que quieres es gritar Pero si das solo un paso El otro ya está ahí Caminar te hará correr Volar En la estratosfera Tienes que dar lo mejor Y serás vencedor Tu esfuerzo te hará Un campeón Sé que vas a ganar Solo hay que empezar Solo da lo mejor de ti Hoy Y de pronto querrás renunciar Pensarás ya no continuar Pero si luchas con tu corazón No será una equivocación Puedes hacerlo mucho mejor Hay momentos en que puedes dudar Y no puedes avanzar Pero si das todo de ti Así empezarás Y dejarme vencer no lo haré Lo tengo que lograr Caminar me hará correr Volar Solo yo lo haré mejor Solo tú lo harás mejor Solo yo lo haré mejor Solo yo lo haré mejor